Integrantes de diversos colectivos ciudadanos piden a los alcaldes metropolitanos y al titular del Instituto Metropolitano de Planeación que corrijan las fallas que tiene el Plan de Ordenamiento Metropolitano, el POTMED. De acuerdo con 17 especialistas de diversas disciplinas, se pudieron documentar las fallas y los vacíos que presenta el documento, pero sobre todo alertan sobre la posibilidad de generar nuevas centralidades que ocasionen una expansión desmedida en la ciudad, sobre todo hacia el municipio de Zapotlanejo. Escuchamos a Carlos Paez, integrante de la organización Desmesura. Es necesario sentarnos a dialogar en POTMED. Lo que hay que hacer es que se acabe la soberbia y el verticalismo y el autoritarismo. Por eso votó Jalisco. Entonces en este pleito nos peleamos con el PAN, nos peleamos con el PRI y ahora queremos ver si es capaz el MC de ser lo que dice que es. Creo que tiene una grandísima oportunidad. Creo que la defensa de Ricardo Gutiérrez ha sido venible. Me parece que decirle tonto a la contraparte no es la mejor manera. Decir que si no se ha leído todo el POTMED no se sabe. Creo que este foro ha demostrado como especialistas en el ramo. De acuerdo con el análisis de urbanistas, arquitectos, ingenieros e investigadores, la propuesta del POTMED considera al municipio de Zapotlanejo como la nueva área a desarrollar con fraccionamientos y vivienda. Sin embargo, se habla muy poco de redencificar el centro histórico y las partes centrales de Guadalajara. Es decir, se excluye a los habitantes del centro histórico, lo que genera también una pérdida en la calidad de vida hacia los habitantes expulsados. Este es el punto que debe desarrollarse en una mesa de discusión que no se ha podido concretar por la soberbia de los tomadores de decisiones. Escuchamos de nueva cuenta a Carlos Paez. Lo que creemos es que la emergencia de estas nuevas centralidades, por un lado, nos regresa al peor de los mundos. Si está listo Zapotlanejo y el norte de Zapotlán van a ser otro de los mundos, digan lo que digan y digan quien lo diga. Y el otro es que, respecto a la densificación de la ciudad, estamos experimentando torres invasivas de 10, 12 o 15 pisos, tremendamente caros que tampoco están resolviendo la necesidad social de vivienda. De acuerdo con los integrantes de casi una decena de organizaciones, el PODMED es el instrumento jurídico y de planeación urbana en el que se basan los distintos planes de desarrollo municipal. Esto quiere decir que deberían de corregirse los errores señalados antes de comenzar con la discusión de los planes parciales. Para Señal Informativa, Omar García.